Este es el planeta prehistórico. Provocó instantáneamente incendios forestales hasta 2.500 kilómetros desde la zona de impacto. La circunstancia detrás de los devastadores incendios forestales, que se sabe que fueron causados por la colisión, lleva tiempo siendo tema de debate, con varias teorías sobre cómo y cuándo comenzaron y el alcance de su impacto. En el nuevo trabajo que se ha realizado, al analizar diversas rocas que datan del momento del impacto, un equipo de geoscientíficos del Reino Unido, México y Brasil han descubierto que algunos de los incendios estallaron a los pocos minutos. Como máximo del impacto, y se extendieron hasta 2.500 kilómetros desde el centro de aquel asteroide, al estudiar la corteza carbonizada y fosilizada de los árboles arrastrados por el mega tsunami después del impacto. El equipo de investigación descubrió que los incendios ya habían quemado los árboles antes de que fueran arrastrados. Como enterrados en los escombros del tsunami, llegaron a la conclusión de que esto se debía a la bola de fuego del impacto, o al calor de las gotas de roca derretida, que cajeron a través de la atmósfera inmediatamente después del impacto. Al reunir este equipo internacional, pudimos aplicar una combinación única de técnicas químicas isotópicas, paleontológicas, paleobotánicas, químicas y espectrocópicas, junto con el mapeo geológico. En primer lugar, para confirmar que las rocas que analizaron datan precisamente del impacto. Los depósitos de lutita contenían una alta concentración de iridio, así como esporas de hongos y helechos, que son indicaciones del impacto de un meteorito, y un mega tsunami resultante que revolvió los sedimentos. También contenían fragmentos fosilizados de troncos de árboles, parte de los cuales se habían carbonizado a temperaturas superiores a mil grados centígrados. Hasta ahora no ha estado claro si los incendios fueron causados como resultado directo del impacto, o posteriormente, como vegetación muerta por el post-impacto, y la oscuridad causada por los escombros arrojados a la atmósfera fue incendiada por elementos como los rayos. En última instancia, nuestra investigación confirma cómo y cuánto comenzaron estos devastadores incendios, y pinta una imagen vívida. Y bastante aterradora de lo que sucedió inmediatamente después del impacto del meteorito, destacaría que Miller, coautor de este nuevo estudio. Los científicos determinaron que la corteza ya estaba carbonizada cuando los árboles fueron arrastrados por aquel mega tsunami, lo que indica que los incendios habían comenzado antes de que llegara la gran ola. Esto demuestra que los incendios deben haber comenzado a los pocos minutos como máximo del impacto, concluiría el propio experto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabés lo que trajo consigo el propio asteroide que acabó con los dinosaurios? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!